En realidad, el gran marco que mueve al Estado en temas de tecnologías de información es la agenda digital o la sociedad de información en Perú. Un componente de la sociedad de información es el tema de gobierno electrónico. ¿Y qué es gobierno electrónico? No es más que el uso de las tecnologías de información para mejorar la gestión pública de las entidades del Estado con el objetivo principal de servir mejor al ciudadano. Ciudadano que se encuentra en cualquier lugar del país y fuera del país. Pero también aquel ciudadano que se encuentra, vuelvo a repetir, en las zonas rurales del país. En este periodo nos hemos enfocado y nuestros esfuerzos están orientados básicamente a potenciar